Pero hablábamos de refuerzos también en la primera y tenemos que saludarlo a Gastón Bojanich. Nueva incorporación del bichito de la paternal que se está armando lindo, ¿no? Quizás nombres más rotulantes o más contundentes, menos cantidad pero más calidad para mi gusto. Así que lo saluda él. Buenas noches, Gastón. ¿Cómo estás, Clara Rosita? No te saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien, bien. Todo bien. Recién terminando de entrenar justo. No sé si te haces cargo lo de la pequeña cantidad, pero calidad o no. Te agradezco, te agradezco el halago. Hay que llevarlo. Después, adentro de la cancha, ¿cómo fue el vestuario, el llegar, el recibimiento de los compañeros? No, bien, bien. La verdad que me recibieron bien. Me pearon un poquito cuando llegué, pero bueno, el clásico recibimiento de, bueno, llegó al nuevo. Bueno, decí que no te tuvieron que rapar ni hacer nada raro. No, no. No, ya estoy grande para que me rapen. Pero no, la verdad que hay un plantel de muchos chicos jóvenes que tienen muchas ganas de aprender y de progresar. Y a la vez también hay gente grande de jerarquía que es el que lleva el rumbo. Así que la verdad que muy contento con este nuevo grupo. Sí, a mí me da la, o conociendo también un poco de la interna y lo que pasa en el vestuario, me parece que Argentinos es un plantel que tiene ese equilibrio justo entre la experiencia y la juventud. No sé si vos pudiste ir hablando ya con algunos de tus compañeros más en profundidad y dar un panorama más o menos al respecto. Sí, sí, sí. He hablado con algunos de los referentes, bueno, con Pisco, con Machín, mismo también con Lucas Barrio. Pero de que sí, me decía lo mismo, que son muchos los chicos que están en el plantel, que obviamente a los chicos hay que hablarles, enseñarles y encaminarlos. Y a la vez tienen mucho talento, sinceramente tienen muchas condiciones, tienen mucha hambre de gloria. Así que bueno, de la mano de, como te decía, de los referentes, que también son buena gente y siempre es importante que en un grupo haya líderes positivos para que las cosas vayan bien y se consigan los objetivos. Creo que tenemos eso, que no es poca cosa, así que bueno, falta demostrar en la cancha y sacar puntos. Así es. ¿Cómo se dio tu llegada? ¿Te llamó el técnico antes de que se contacten con tu representante? ¿Cómo fue? Sí, sí, hablé con el técnico. No hablé demasiado de fútbol, pero sí. Preguntó también cómo había entrenado en Tigre, si había hecho la pretemporada o no. Así que bueno, la negociación fue rápida, lo único que tardó fue la salida de Tigre, pero bueno, por suerte salió todo bien y ya estábamos acá. Y si no hablaron tanto de fútbol, ¿de qué hablaron? Sí, a ver, a lo que voy es que no entramos en detalles deportivos demasiado, pero sí, pero sí, hemos hablado en un rato. Te digo, me preguntó cómo venía, yo si había entrenado bien o no en Tigre, se puso al tanto que estaba bien de los físicos y nada más que eso, no mucho más, pero seguramente hablaremos en el transcurso de la semana. Claro. ¿Y te dijo que te quería por alguna función o por algo en especial que pretendía de vos o del equipo en sí? No, no, por eso te digo que no hablamos profundamente en detalle de lo deportivo, sí, del interés que había, pero bueno, más allá, mucho más que eso no te puedo decir porque tampoco hablamos. Claro. Gastón, buenas noches, te saluda Jonathan. ¿Qué fue lo que quizás más te motivó o te llamó la atención, por así decirlo, de este Argentino Junior para pasar, obviamente, de jugar en Tigre a Argentino Junior? ¿Qué aspirás? La verdad que me llamó mucho la atención porque lo he visto en algunos partidos de este primer semestre y lo que ve que juegan bien, me gustamos, juegan lo que te decía antes, que son muchos chicos que juegan bien, que están muy bien físicamente y se lo ven a la cancha, se ve que tienen una idea de juego que la vienen ya arrastrando desde el ascenso que tuvieron y están en una, hoy en día están en posiciones de Copa Sudamericana y eso es algo muy lindo, uno siempre sueña con jugar ese tipo de competencia, así que bueno, voy a por eso. Obviamente que hay que ser precavidos y seguir sumando para engrosar el promedio, creo que ese es el objetivo principal y bueno, una vez que se logre eso, obviamente apuntar un poco más arriba. Gastón, buenas noches, te saluda Ricardo. Va como de la mano, ¿no? Sumar los puntos para salvarse del descenso o alejarse de esa zona de promedios, que a la vez hoy están en el último puesto para entrar a la Sudamericana. Manteniendo ese camino, se pueden llegar a conseguir los dos objetivos, el segundo sin querer, buscándolo quizás. Tal cual, sí, sí, es una cosa llevar a otra, vos tenés que sacar la mayor cantidad de puntos para salir de la zona de abajo y eso solito, si vos sumás, también te hace subir las posiciones y de pronto te encontrás en una posición de privilegio, como estoy de argentinos, que está cerca de la Copa, pero bueno, tampoco te podés relajar y cambiar el foco porque cuando te relajas ahí es cuando tal vez te equivocás. Por eso te digo, creo que lo principal es sumar puntos para engrosar el promedio y una vez que se logre eso, ya de sí apuntar, si se puede, a una Copa Internacional. Claro, sí, además viene en cuanto a lo fuerte que se podría llegar a ser de local, apenas perdieron dos partidos, pero hacerse fuerte de local, mantener esa manera de juego que tenía en el primer semestre, que se lo vio bien claro a argentinos, y aparte, con esto del promedio que al dividir por uno, la verdad que hoy suman 17 en 12 partidos, perdés dos seguidos y es como que estás de vuelta de abajo y como que cuesta el doble. Claro, es así, eso es lo que tiene el tema de los promedios, ¿viste? Exacto. Por eso estaría bueno, bueno, ya se dice que se lo van a sacar de acá a unos años, así que yo coincido, creo que es una idea acertada. ¿Y qué propondrías vos? Si vienen, nunca se le pregunta a los jugadores de fútbol, ¿no? Pero si a vos se te acerca la comisión o si desde AFA se hiciese algún plebiscito, referéndum entre los futbolistas, ¿vos qué propondrías para cambiar el descenso? Digo, los promedios. ¿Qué propondría? No sé, qué sé yo, tal vez que nos vayan a sacar los promedios, si en los últimos dos o tres, no sé cuántos descensos quieren hacer, los últimos dos puestos en la tabla o tres, que decían, no. Claro. Porque me parece que el promedio no estaba bueno, me parece que no. Creo que se hicieron para beneficiar a los equipos grandes en algún momento. Y creo que la realidad sería que los peores equipos de los últimos dos, que sacan la menor cantidad de puntos, que defiendan y listo. Creo que sería todo más fácil y no se especula con esto de que uno divide por uno, otro divide por tres y creo que ahí está la disparidad. Aunque ahí tenés que estar al tiro todo el tiempo, porque tenés dos partidos malos y podés llegar a descender, aunque vengas de diez años de muy buenas temporadas, quizás. Sí, también, también, esa es la otra cara, digamos, de la misma moneda. Pero bueno, es un tema complejo también, ¿viste? Pero bueno, ya, el promedio ya creo que para mí cumplir un ciclo hace mucho que están y en este fútbol moderno que va cambiando constantemente, creo que estaría bueno también sacarlos. Igual a la vez con el tema del promedio, que mi compañera hablaba de en cuanto a perder esos partidos, estás ahí abajo, tampoco te podés aflojar. En cambio, el promedio es una acumulación de torneos para los que están en primera, que están justamente por eso, y a los que recién ascienden, como en el caso de Argentinos y Chacarita, los condenan aún más, porque están como más obligados a sacar la mayor cantidad de puntos, justamente. Hablando de los objetivos que hablábamos de salvarse del descenso y quizás entrar a una copa, Gastón, ¿qué era tu objetivo en este semestre? ¿Cuál es para vos? ¿El objetivo personal? Personal. Porque hablábamos mucho de argentinos, de si hablaste de fútbol o no con Alfredo, pero Gastón Bojanich, ¿qué se propone para este año? Y mi objetivo personal es tratar de, cuando me toque jugar, tratar de hacerlo bien, de sumar la cantidad mayor de minutos posible y tener un buen torneo. Obviamente que capaz en Tigre no tuve el nivel que yo puedo llegar a tener, y bueno, tal vez busco un poco de revancha acá, y nada, y tener el nivel que yo puedo tener en argentinos, y obviamente que también nunca jugué una copa intercontinental, una copa sudamericana, obligadores, y me gustaría cumplir ese objetivo también, que sería algo muy lindo. Qué lindo fallido igual, ¿eh? ¿No? ¿Jugar una copa intercontinental? Claro, una copa, sí, una copa internacional, digamos. Pero bueno, ya intercontinental ya sería demasiado. Bueno, pero soñar es gratis, dicen, ¿no? Olvidate, sí, 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 obviamente. Y argentino sí bien que sabe llegar a demostrar fútbol y jugar torneos internacionales. Pensando en esto que decías, Gastón, de tu paso por Tigre, si uno repasa tu carrera puede ver que fuiste un jugador, digamos, estable, en cuanto a que siempre te mantuviste, tres o cuatro años en los clubes que estuviste, con continuidad, ¿pudiste hacer una suerte de repaso, de autocrítica, de qué fue lo que pasó en Tigre, que tuviste tan solo un año y quizás no tantas participaciones como esperabas? No, a ver, participaciones jugué, mirá, jugué casi todos los partidos, jugué dos este semestre, y qué sé yo, fueron muchas cosas. A ver, en el equipo ganamos un solo partido, perdimos muchos, creo que sacamos diez puntos, ocho puntos, me parece, obviamente es una campaña muy pobre, y cuando el equipo saca tan pocos puntos, porque obviamente los jugadores no rinden al nivel que tienen que rendir. Yo creo que fui, tuve altibajos, tal vez fui de menor o mayor, pero como te decía antes, creo que nunca tal vez llegué al nivel que supe tener en Temperley, por ejemplo. Y nada, esa es la de la pendiente que siento conmigo mismo. Pero bueno, obviamente, como te decía, tenés que ver el contexto del equipo, de cómo se dieron todas las situaciones, y nada, es por eso que llevo Argentino con esa sed de revancha, y ojalá que lo pueda lograr. Y hoy quizás, también un poco más alejado y con la cabeza más fría, ¿cómo analizás, digamos, ese momento de Tigre desde el vestuario, desde quizás una falta de poder llevar a cabo ideas o cosas que proponían los técnicos? Nada, qué sé yo, tampoco quiero entrar en detalles, porque es pasado Tigre y, qué sé yo, a veces que se trabaja y los resultados simplemente no se ven, porque es así. Nada, te hacen nada en el fútbol, lamentablemente. Hay veces que se trabaja mucho y no consigues resultados, y a veces que se trabaja poco y los resultados se te dan. Qué sé yo, no sé cuáles fueron los motivos puntuales, pero obviamente cuando el equipo no funciona, es la sumatoria de cosas que hacen que el equipo esté así. Pero bueno, como te decía, creo que ya es parte del pasado, y ya miro para adelante y creo que eso es lo más importante. Gastón, la última de mi parte, viendo información y todo, ve que has compartido plantel con Gigliotti en la Madrid. Sí, sí, estuve con Gigliotti 16 meses. Y como los dos ya están asentados, por decir, en primera, ¿seguís teniendo el contacto con él después de tantos años? Las sedas y vueltas de él, ¿no? Y sé que no son de la misma categoría, él es dos años más chico que vos, pero quizás ese contacto de amistad, de haber compartido un poco del vestuario, ¿sigue estando? Sí, él hizo una carrera un poquitito mejor que la mía. Pero sí, sí, es un padre del barrio. Salimos yo de ahí, de Isar Parque de Voto, Paternal. Ah, ¿estás cerca? ¿Seguís viviendo por la zona? Sí, siempre, siempre ahí. Bueno, la próxima te invitamos al estudio porque estamos en pleno Villorquiza. Quizás jugamos juntos. Ya no se olviden. Ah, bueno. Estamos cerca. Sí, no, a ver, tampoco contacto muy frecuente, porque bueno, como dijiste, son dos categorías más chicos y nada, fue poco tiempo lo que compartimos en primera, pero sí, sí, la otra vez sentí que jugamos un amistoso con Independiente, así que ahí obviamente nos saludamos, estuvimos un rato charlando. Bien, bueno Gastón, un placer haber conversado un ratito con vos de obviamente todo lo que fue tu carrera y de lo que se va a venir, lo mejor para todo este año y esperamos en breve seguir charlando así, riendo y contándonos cosas interesantes de este Argentino Juniors. Bueno, dale, muchísimas gracias y bueno, le mando un abrazo a todos ustedes. Gracias a vos, ahí pasaba entonces Gastón Mojanich, incorporación de Argentino Juniors.